¿Qué tal? Reciban un saludo del equipo de profesionales. De esta casa vamos a repasar en nuestro boletín diario las noticias más importantes que han llegado a la redacción en las últimas 24 horas. Hemos cerrado la inclusión de titulares a las 6 de la tarde. Comenzamos con el comunicado de la Consejería de Salud y Familias. Dos nuevos casos y un recuperado en la provincia de Huelva. En Andalucía 16 nuevos casos detectados, 3 fallecidos, 106 curados. Ahora mismo en Huelva cinco hospitalizaciones, una de ellas en la UCI. Vamos a cambiar de asunto. También de sección hablamos ahora de comunicados que nos llegan desde diferentes entidades. Cepime Almonte y el ayuntamiento de la localidad, nos dice la FOE, acuerdan medidas para paliar los efectos del coronavirus en pymes y autónomos. Rocío del Mar Castellano Domínguez, alcaldesa del Ayuntamiento y Pedro Roldán, presidente de Cepime Almonte, han firmado un convenio de colaboración para la reactivación de las empresas locales como consecuencia de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia de coronavirus, que ha afectado negativamente a todas las actividades económicas y empresariales de los tres núcleos de población. Se nos dice que el convenio estará en vigor al menos durante los dos próximos años y que el ayuntamiento ha fijado una serie de medidas económicas y fiscales en beneficio de los empresarios, comerciantes y autónomos locales por un montante de 200.000 euros. Medidas distribuidas en tres paquetes, con todo el contenido, por supuesto, nuestra última entrada del blog. Vamos a hablarles ahora desde la Diputación Provincial de Huelva, que ha celebrado el primer pleno telemático de su historia, marcado por iniciativas para mejorar la situación económica actual. Todos los grupos políticos han refrendado una declaración institucional mostrando las condolencias por las víctimas mortales provocadas por la COVID-19. Les hablamos a continuación desde la Junta, que nos dice que ha garantizado la limpieza, el agua y los alimentos durante la crisis sanitaria. Más de 2.000 migrantes en los asentamientos de la provincia de Huelva, concretamente los ayuntamientos de Huelva, Moguer, Palos, Lepe y Lucena del Puerto han agradecido un apoyo fundamental ante un problema de salud pública. Ha manifestado la Junta de Andalucía, concretamente la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Más temas ahora desde la Consejería de Economía. El consejero Rogelio Velasco ha garantizado la sostenibilidad del sistema público universitario y asegura que estudiantes y personal no habrán recortado sus derechos. El consejero nos dice y ha destacado que en un momento de crisis las universidades públicas contarán con 125 millones de euros extra para invertir. Al contrario, recuerdo de lo ocurrido en 2013 y 2014, cuando el presupuesto se redujo en 216 millones. Vamos ahora con las valoraciones políticas, también llegadas desde diferentes partidos a nivel provincial. En primer lugar, el Partido Socialista nos dice, concretamente Rocío Cárdenas, como secretaria de Política Social, Salud y Cooperación Internacional de la Ejecutiva Provincial, que los municipios necesitan ahora más que nunca reforzar sus centros de salud y no ser presa de los recortes. Ha criticado que la Junta de Andalucía pone en jaque y amenaza la atención sanitaria en las zonas rurales recortando y cerrando servicios públicos. Más cuestiones. De este ciudadano, su diputada provincial manifiesta que es evidente que somos, ha dicho, la única opción útil para el ciudadano lejos de la confrontación en el partidismo. Ha celebrado el apoyo en la institución provincial, la moción presentada por su formación a favor del control del superávit por los ayuntamientos. Ha lamentado también que populares y socialistas acuerden no reclamar a Yolanda Díaz que restablezca los fondos para el empleo sustraídos a Andalucía. Iniciamos a partir de este momento nuestra revista de prensa digital, con contenidos que han trabajado nuestros compañeros de profesión. Comenzamos por el diario ABC. Nos cuenta hoy mismo la Junta de Andalucía demora los viajes entre provincias hasta después del corpus. El gobierno pedirá oficialmente al estado que autorice la movilidad la próxima semana y luego preparará un plan de contingencia. Esto nos cuenta el diario ABC. A propósito, Ciudadanos supedita la movilidad entre provincias andaluzas a criterios médicos y salud indica que un grupo de técnicos decidirá cómo se autoriza la movilidad entre provincias en la fase 3. Vamos con buena información, concretamente en la sección de tribunales sucesos. Nuestra compañera Raquel Rendón ha titulado la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte pide el análisis de las tuberías del escenario del crimen. La acusación particular ha solicitado a la jueza que ordene el examen de los dos baños para tratar de extraer ADN del asesino del agua estancada. Y desarrolla la noticia con otros temas como que la UCO retomará la semana que viene la investigación sobre el terreno en Almonte. Por su parte, el abogado de la familia espera la resolución de toxicología sobre el estudio realizado de la manta y del vestido de la niña. Vamos a hablarles ahora, todavía tengo la información, de que Sanidad ha informado, lo ha hecho hace unos minutos, solo de cinco fallecidos en toda España en las últimas 24 horas por coronavirus. Han bajado, en cambio, los decesos registrados en la última semana. El miércoles se nos decía que eran 63, este jueves ha informado de 56. Los casos confirmados también han descendido con respecto a la jornada anterior, hasta situar la cifra de nuevos casos en 195. Continuamos. Vamos a seguir haciéndolo del mismo tema que publicaba ABC. La Junta podrá solicitar los viajes entre provincias desde el lunes, pero decide Sanidad. Esta es la versión del diario Vuelve Información. Con la fase 3, el presidente de la Junta asume todas las competencias excepto la movilidad. Y, por cierto, Salvador Illa anuncia este jueves, así está previsto, que territorios pasan de fase en la desescalada. Les hablamos ahora de las urgencias por COVID-19, que han bajado del 43% del total al 17% en la actualidad. La dinámica habitual en el servicio del hospital Juan Ramón Jiménez ha recuperado su ritmo habitual, con una media de más de 200 asistencias diarias. Continuamos con la Junta, que promete abonar las ayudas a los coquineros a comienzos de julio. Los mariscadores han mantenido una reunión con el delegado de Pesca para abordar la situación del sector. Álvaro Burgos, el delegado, ha explicado a las asociaciones el contenido de la nueva orden. Toda la información insistimos en la última entrada de nuestro blog. Pueden enlazarla a través de Facebook o bien, bueno, pues tecleando donanacomunicacion.blogspot.com. Les vamos a hablar finalmente, todavía desde Buena Información, del artista Jeromo Segura, que tiene una vinculación estrecha con la peña flamenca de Almonte, que nos dice, bueno, información, vuelve a las tablas con su cante. Durante el confinamiento abrió sus clases online a todo el mundo y este verano tiene galas en distintos puntos de España, que iniciará, por cierto, en la peña flamenca de Almonte. Así en el texto de la noticia se anuncia precisamente este concierto para el mes de junio, finales del mes de junio, que será puerta cerrada y que se podrá seguir online a través de este medio, precisamente, de Doñana Comunicación. Vamos a cambiar de diario digital ahora de este vuelva red. Bueno, pues precisamente el Instituto Nacional de Estadística y Línea ha recogido 44.000 muertes más de las esperadas, que habitualmente se producen, por ejemplo, en la comparativa del año pasado anteriores, hasta el 24 de mayo. Y Siembra, nos dice este diario digital, serías dudas sobre las cifras de sanidad. La semana con mayor número de defunciones fue la comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril, con 20.575 fallecidos. España ha registrado, por tanto, un total de 43.945 muertes más de las previstas en los primeros cinco meses del año. Vamos con Huelva Red de nuevo. Los sanitarios españoles que trabajan en primera línea contra la COVID-19, bueno, pues van a ser galardonados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Así que tendremos que felicitar también a los locales y, por supuesto, y especialmente también a los que residen y trabajan en la provincia. Vamos a continuar con otro diario digital con Andalucía Información. Disparadas las incidencias de las matrículas virtuales en Andalucía. Familias y sindicatos han denunciado los numerosos fallos y han pedido a la Consejería de Educación que subsane el problema. Concretamente, esto ha ocurrido a muchas familias a la hora de realizar la matriculación virtual para el segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial para el próximo curso. El plazo empezó el pasado martes 2 de junio, finaliza el lunes 8 y ha crecido, evidentemente, la preocupación entre los padres. Así lo han denunciado los sindicatos como CESIF o Comisiones Obreras. Vamos ahora con un nuevo diario digital, vuelva ya. ¿Recuerdan? Ayer había un nuevo positivo por COVID-19. Concretamente, se detectó en la localidad onubense de Higuera de la Sierra, el caso del miércoles. Ya estamos atentos. A los dos de hoy les ofreceremos el lugar en el que se han detectado ambos en el boletín de mañana. Por otro lado, el sindicato CESIF ve escasos los 1.729 contratos de sanitarios anunciados para Huelva. Lo ha considerado insuficiente y poco acertado para afrontar la desescalada en los próximos meses. Contrataciones que han sido anunciadas esta semana, pero nos comenta el sindicato que no son otras que las ya conocidas y escasas previstas en el plan de vacaciones de verano del Servicio Andaluz de Salud, según la central sindical. También vamos a seguir con esa estadística. El COVID-19 ha incrementado un 2,27% las defunciones en la provincia de Huelva. Así que, pues como les digo, pues se va notando esos puntos en cuanto al porcentaje de fallecimientos más que en años anteriores, como es natural por morde esta epidemia y su incidencia. También publica este diario, Huelva ya denuncian en la ONU la vulneración de derechos de las temporeras. La organización internacional Women's League Worldwide ha informado en su página web que, con el apoyo de otras siete organizaciones, ha enviado una comunicación urgente a diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en la provincia de Huelva. Este comunicado ha sido rápidamente contestado por Interfresa, que dice, ve intereses espurios en la denuncia. En esta denuncia ante la ONU, desde la interprofesional de la fresa y los frutos rojos de Andalucía, se ha emitido un comunicado con el que se responde a las acusaciones revisadas ante la ONU por esta organización y siete asociaciones más. Se dice, bueno, y se deja constancia por parte de Interfresa, del respeto a la acción de los cuerpos y seguridad del Estado, que velan por garantizar los derechos de todas las personas que integran el sector y que Interfresa colabora estrechamente de forma diaria con la Guardia Civil, por lo que conoce su trabajo y el celo con el que desarrollan sus investigaciones y acciones. Vamos ahora también con el diario La Vanguardia. Nos ofrece un titular en el apartado de sucesos de carácter local. Tres años de cárcel por vender cocaína y heroína en su domicilio. La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a la mujer a esos tres años de prisión por dedicarse a la venta de cocaína y heroína al por menor desde su domicilio, localizado en el término municipal de Almonte. A partir de una noticia de la agencia EFE, la sentencia la ha considerado responsable de un delito contra la salud pública. El resto de detalles en nuestra entrada de blog. Vamos a quedarnos ahora. También nos parece interesante con la revista Hola, al igual que otros medios de comunicación, pues está haciendo, coincidiendo con el desconfinamiento y también la apertura de las medidas, bueno pues un reportaje sobre las playas más largas de España. Nos dice aquí es difícil rozarse y por supuesto este reportaje comienza con Doñana en Huelva. Nos dice 28 kilómetros de longitud está entre las más largas largas del mundo. Una extensa playa virgen entre Matadas Cañas y la desembocadura del Guadalquivir. Vamos a cambiar de sección ahora desde Facebook. El Ayuntamiento de Almonte nos da un importante aviso acércada de la declaración anual de ingresos de las pensiones no contributivas del ejercicio 2019-2020 y nos dice reanudación del plazo desde el 1 al 18 de junio para que las personas beneficiarias de pensión no contributiva presente la declaración anual. Más información en la página del Ayuntamiento. También nos comenta que el ingreso mínimo vital se podrá solicitar a partir del 15 de junio. Vamos a referirnos también a la publicación del PSOE de Almonte. Nos dice ya está en funcionamiento el simulador de la seguridad social del ingreso mínimo vital. Ahí podemos comprobar si cumplimos los requisitos para recibir la prestación y también el importe aproximado que correspondería. Y también nos recuerda el PSOE de Almonte que no hay que solicitar la prórroga del subsidio por desempleo que el pago se mantendrá transcurridos los seis meses. Nos interrumpe el subsidio para mayores de 52 años por no presentar el DAR y esta medida tendrá vigencia hasta un mes después del fin del estado de alarma. Por otro lado, el partido Mesa de Convergencia de Almonte publica que el Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una página Consumidores COVID-19 para informar y ayudar a los consumidores que hayan tenido problemas durante el estado de alarma. Variamos, ahora hablamos del partido. En la oposición Ilusiona ha informado hoy en su página de Facebook que ha repartido más de 3.000 kilos de calabacines. Gracias a la donación de la empresa SVZ Internacional, Ilusiona ha iniciado el reparto gratuito de un excedente de su producción. Se han repartido esta mañana esos 3.000 kilos entre marismas 3, el barrio obrero, el barrio de las gallinas nos desilusiona en el rocío y continuaremos, comenta, por el resto de zonas del municipio. También, por supuesto, más detalles que pueden seguir en nuestro blog. En cuanto a la hermandad matriz de Almonte, pues ha querido dar las gracias en público al Corte Inglés que también nos ha ayudado, dice a difundir el himno de este rocío de luz que se escucha en sus centros de Huelva, Sevilla, Córdoba y Badajoz. Cambiamos de sección en el boletín. Ahora hablamos desde el perfil de Facebook, Doñana Comunicación. Por ejemplo, Guardia Civil nos recuerda que no debemos consumir alcohol, que debilita nuestro sistema inmunitario, la salud y poner en riesgo la salud de otras personas. No debemos mezclar nuestras emociones con el alcohol. Desde un punto de vista de los datos, recordamos que en España el total acumulado de casos diagnosticados alcanza ya 240.660 personas. Personas fallecidas 27.133 son los datos del día de hoy. Junto con los datos de la Junta y el Gobierno, como siempre, publicamos, ojo, avisos, estafas, fraudes, delitos que se están cometiendo en la red o a través de correo electrónico, etc. Por ejemplo, Policía Nacional nos dice que nuestro banco nunca nos va a pedir las claves a través de email, a través de una estafa que están intentando colarnos utilizando logos y CaixaBank. Así que hay que tener cuidado, no pinchar en el enlace, no facilitar datos personales, eliminarlo directamente. Incluso la propia Policía Nacional es usada por los tiberdelincuentes. Bueno, nos llega un email, nos dicen que son la policía, que somos sospechosos de un fraude bancario y nos pide que descarguemos un archivo. Ahí está el problema. No tenemos que descargarlo directamente a la papelera. Volvemos a los datos de la Junta de Andalucía. ¿Cómo están las hospitalizaciones totales? 94. En cuanto a ingresados en UCI, 30. Vemos que los números ya bajan muy lentamente, apenas van descendiendo, coincidiendo seguramente con los casos más graves. 120 personas se han recuperado en los tres últimos días. También lo señala precisamente la Junta de Andalucía en una publicación que hemos compartido en nuestro perfil. Vamos a finalizar con la página de Facebook de Doñana Comunicación, aunque saben que también nuestro canal de YouTube les mantiene informados y también con determinados programas que, entre menos, que pueden ser de su interés. En cualquier caso, en lo que se refiere a Facebook, a la página Doñana Comunicación, como todos los días, comenzamos diciéndoles que ahí están enlazadas todas las noticias que hemos presentado en titulares en este boletín, que nos debemos quedar con el dato de hoy de la provincia de Huelva. Vamos resumiendo con los dos nuevos positivos y con una persona recuperada en la provincia. Más cuestiones de interés nos hablan de las retransmisiones, por supuesto, que, como saben, se mantienen por ahora en la misa a partir de las ocho y media de la tarde. También la retransmisión de la salve a partir aproximadamente de las diez menos cuarto de la noche. Un servicio que, por supuesto, nos dedicamos a todos ustedes y a tantas personas que querrían estar en la parroquia, pero, bueno, pues no pueden o no se atreven y, por supuesto, para eso estamos desde Doñana Comunicación. Hemos compartido también todos los titulares que se refieren exactamente a nuestra localidad, los más importantes, como ya hemos detallado al principio del boletín. En el apartado deportivo nos llega la cuarta edición de la Liga de Comunidades Autónomas. Saben que la participación es libre. Hablamos de ajedrez online y se va a celebrar el viernes a las ocho y cuarto de la tarde. Así que, si queremos participar, pues tenemos una opción más para disfrutar esta oportunidad de nuestra afición al ajedrez. Entre los programas que estamos incluyendo en los más de 20 años contigo, que es nuestro programa, digamos que hemos ensalzado especialmente entre la variada serie de hechos comunicativos que hemos compartido con todos ustedes, pero, pues dentro de ese más de 20 años contigo, hoy nos hemos acordado de las yeguas, de las saca las yeguas, de la edición 2009, con, bueno, pues la estancia de los yeguerizos en la marisma, también la feria 2009, con la comida de los mayores, un contenido que hemos querido incluir, por supuesto, y también el apartado de colaboraciones, pues queremos decir que se ha perdido un perrito en la calle Becker el pasado 29 de mayo, que nos lo han pasado y nos han pedido, por supuesto, que compartamos ese contenido y ojalá, ojalá, aparezca todavía, no ha aparecido, pero desde luego, pues ahí estamos también colaborando, a ver si, si puede ser, por el bien de tu y sobre todo, de esta familia. Hemos empezado el boletín, hablando de que Cepime Almonte y el ayuntamiento de la localidad han adoptado y acordado medidas para paliar los efectos del coronavirus en pymes y autónomos, una noticia de la que se ha hecho eco hoy la FOE. Y en el apartado de colaboraciones volvemos a hablar de las educadoras de las escuelas infantiles de Almonte. Nos han vuelto a remitir, como todos los jueves y también los lunes, su programa. Hemos comenzado hablando también de que la familia de las víctimas del doble crimen de Almonte han pedido el análisis de la tubería hasta el escenario del crimen y, por supuesto, pues también le hemos incluido y compartido esta noticia. Y aquí lo vamos a dejar, agradecemos su atención, su cariño y su compañía. Seguimos trabajando para ustedes aquí, en su plataforma pública, para trabajar, como digo, y ofrecerles la información que más puede interesarles, sobre todo en nuestro ámbito de cercanía, aquí en Doña Ana Comunicación. Gracias. 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 Gracias.